Recuerden que hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Hola, Mister. Muy buenos días. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. El de mañana es el primer partido de la pretemporada. Es un partido importante, un partido de altura, pero nos gustaría saber cuáles son sus sensaciones después de esta primera semana de entrenamientos aquí en Los Ángeles. Gracias. Bueno, contento. Las sensaciones son buenas. Contento de empezar porque ya son 10 días de entrenamiento y los jugadores quieren empezar a jugar. Entonces, este partido nos viene bien y para nosotros es el primero. Para ellos, no sé si es el cuarto o el quinto. Entonces, nosotros, bueno, la sensación de todas formas son buenas. Es lo más importante. Sí, Pablo Pueblo de Marca. Mister, han ido jugadores con experiencia, con contrastados aquí en el Madrid. James, Morata, Pepe. Ya han venido gente muy joven. Tú les ves preparados para suplir a los que se han marchado. ¿Ves esta plantilla mejor que la que tenías antes, ahora mismo? Nosotros intentamos. Como tú sabes, es verdad que hay jugadores que se han ido muy buenos y vinieron algunos jóvenes, pero siempre nosotros intentamos mejorar la plantilla. Y yo creo que, bueno, estamos contentos con los chicos que acaba de llegar. Bueno, para ellos acaban justo de llegar, han llegado esta noche y, bueno, ellos tienen ganas de estar con nosotros, de entrenar. Yo creo que saben dónde están. Luego, si hemos mejorado la plantilla, esto lo veremos a lo largo de la temporada. Buenos días, Mister. Melchor Ruiz, Cadena Cope. Quería preguntarte por un nombre que está sonando durante todo el verano. Mbappé. Ya has dicho en varias ocasiones que te gusta mucho. Con las salidas que se ha producido, el Real Madrid necesita Mbappé. Primero que lo definas como futbolista, si te gusta o no. Y luego si el Real Madrid lo necesita. ¿Hay alguna posibilidad o está descartado totalmente que pueda venir? Tú, como sabes, siempre se discuten. Pero para nosotros estamos aquí, estamos ahora con los que acaban de llegar, somos, ¿cuántos? 28, 30 jugadores. Entonces, estamos con todos los jugadores aquí. Yo pienso en eso. Luego se puede pasar de todo. Aquí, como siempre, hasta el 31, puede pasar de todo. Luego, el jugador, tú sabes que es bueno. Yo sé que es bueno, que interesa a muchos clubes. Pero a mí, ahora mismo, pienso en el partido de mañana, en mis jugadores, y a preparar la temporada. Nada más. Melchor, por favor. Esperemos. Hola, Mister. Hola. Edu Pidal, de Onda Acero. Se han ido jugadores y han venido otros más o menos en los mismos puestos. Vallejo por Pepe, viene Teo por Coentrao, se ha marchado James, pero viene Dani Ceballos. Pero hay un puesto en el que tiene un jugador menos que el año pasado, que es el delantero. Se han marchado Mariano y Morata y recupera a Borja Mayoral. ¿Un equipo sin Morata es peor equipo que el del año pasado? Seguro, de todas formas. Seguro si perdemos a Morata. Además, vimos lo que ha hecho el año pasado. Yo creo que jugó muy bien. Nos ha aportado muchísimo. Y bueno, esto de momento es así. Se ha ido Álvaro y de momento nos falta un delantero. Luego veremos lo que vamos a hacer de momento. No hay cambio. Luego veremos, como tú dices, Borja está con nosotros. Va a volver cristiano, como siempre. Luego, hasta el 31, veremos lo que va a pasar. Siledín, por acá, buenos días. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte de... Javier Rojas de Televisa de México. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en California, en esta parte, donde hay una gran comunidad de gente mexicana? Si te han hecho pasar, son muy expresivos, son muy ocurrentes. Si te han hecho sentir la calidez del mexicano. Si te han hecho borrar el mal recuerdo, quizá, del Mundial de Francia 98, de hecho, cuando te expulsó un árbitro mexicano, Arturo Bricio. Y la otra, teníamos entendido que viene el técnico... Bueno, yo creo que, bueno, más que a mí, yo creo que sobre todo a los jugadores. Yo creo que estamos recibiendo un cañillo de la par de todos los sudamericanos, tremendo, y de los americanos también. Yo creo que, bueno, Real Madrid, sabemos que en España es muy, muy importante, pero fuera de España, sí, también. Con toda la gente que está detrás de este equipo, y que la gente que siempre tiene palabra de cariño a estos jugadores, bueno, estamos contentos y muy orgullosos de estar aquí y compartir algunos días con ellos. ¿Qué tal? Cinedín. Hola. Buenos días. Antón Meana de la Cadena SER. Como usted sabe, el periódico más importante de Portugal dijo que Cristiano Ronaldo se quería marchar del Real Madrid y aquí parece que no ha pasado nada. Cristiano Ronaldo lleva un mes y medio sin hablar, sin confirmar o desmentir esta noticia. Quería saber si usted cree que Cristiano Ronaldo tiene motivos para querer irse de España y si, como públicamente no lo ha hecho, a usted como entrenador le ha desmentido esa información y le ha dicho que no es verdad lo que publicó a bola. Bueno, ninguno de las dos. Yo sé, como tú dices, se ha hablado mucho de Cristiano, que se quería marchar y al final yo creo solo en una cosa. Bueno, cuando yo hablo con él, él está tranquilo, ahora está de vacación, está disfrutando y luego el día 5 va a estar con nosotros y nada más. Yo pienso solo en eso y yo lo miro como todos, escucho como todos, pero al final lo que me importa es lo que nosotros queremos hacer y él quiere hacer con el Real Madrid. Yo creo que el día 5 va a estar con nosotros y se va a quedar, espero, los dos o tres años, los dos o tres años que le queda con nosotros. Hola, mister, por aquí. Javier García, en directo para RealMadrid.com. Después de ganar dos Champions consecutivas, el equipo este año aspira a seis títulos. ¿Cómo afronta esta temporada cargada de retos que empieza ya en agosto con las dos Supercopas? Como siempre, como cada año, sabemos que es un año otra vez. Lo que hicimos ha sido fantástico y ahora lo que queremos es, bueno, como tú decías, hay trofeos ya el día 8 y nosotros nos preparamos para esta fecha para empezar de la mejor manera y luego intentar, bueno, como siempre, intentar ganar todo lo que tenemos de frente. La idea siempre no va a cambiar, no va a cambiar este club, tienes esta historia, sabemos que los trofeos es lo que nos motivan y vamos a intentar este año hacer lo mismo. Acaba de confirmar Bernardo Zuna, ESPN, en directo. Acaba de confirmar la llegada de Cristiano, la incorporación para el día 5 de agosto. ¿Para cuándo espera darle minutos a Cristiano? ¿Será en la Supercopa Europea Española o hasta la Liga? No sé. La verdad es que no. Lo importante que él de momento está de vacación y además yo creo que son muy merecidas después del año que nos ha tocado y luego veremos, la verdad es que no pienso en estas cosas. Yo creo que él tiene que llegar y poco a poco veremos cuándo tendrá minuto este año. Pero seguramente que él va a estar listo rápido. Aquí, Míster, Carlos Forcan, es el diario VAS. Le preguntaba antes por Morata y ha dicho que de momento faltaba un delantero. Parece que va a salir también Danilo en las próximas horas. Aparte de un delantero, ¿faltaría también otro jugador más o solo sería esa figura del delantero lo que faltaría? ¿Ha pedido algo más? Aparte del delantero. No, nosotros estamos siempre pendientes de eso. Como tú dices, ya Danilo se fue, entonces Álvaro también Morata y yo no te estoy diciendo que nos falta un delantero. Es que de la pregunta me decía que falta uno respecto al año pasado y es verdad. Luego veremos cómo lo vamos a manejar pero nosotros estamos todos aquí y hay 28 jugadores y ya está. Ya son mucho. ¿Qué tal Zidane? Celia Zurdo de Gol Televisión. Desde el inicio de esta temporada aquí en Los Ángeles has contado con Teo Hernández en los entrenamientos tras nuevas incorporaciones. Yo quiero saber cómo le has visto en estos 10 días y qué planes tienes pensados para el jugador. Gracias. Teo. Lo mismo que todos. Estamos aquí para trabajar y yo creo que es un reto nuevo para él también importante y se está preparando como el resto del equipo y lo veo bien metido y concentrar lo que nos va a tocar este año. Buenos días. Antonio Martín de la Agencia EFE. ¿Cómo valora la marcha de James y el hecho de que refuerza a uno de los rivales más fuertes del Real Madrid en Europa? Le deseo la suerte, toda la suerte del mundo y nada más. ¿Qué tal, Cian? Por aquí Diego Miguel Fernández de Mediaset. Te quería preguntar por Bale. El otro día dijo que terminó la temporada algo frustrado por las lesiones, no fue la temporada que esperaba. si le ves con especial motivación, con especial ganas para este año, si le ves algo distinto. Bueno, distinto seguro porque yo creo que es la primera vez de todas formas que ha sido una pretemporada y está bien además. Yo creo que físicamente está muy bien, trena, está contento y veremos. Él sabe que quiere ser una gran temporada y estamos, él se está preparando. Hola, Mr. Germant de ESPNFC.com Quiero preguntarte sobre Mourinho, que trabajaste tres años con él en Madrid. ¿Cómo eran esos tres años y qué aprendiste de él? Tres años, ¿no? Pero yo sí, trabajé con él. Yo estaba yo de día actual de entrenador y bien, es un entrenador, bueno, sabemos entrenador que es, que es uno que conoce muy bien el fútbol, sabe cómo manejar un grupo y la experiencia para mí fue interesante. Mr. Buenos días, John Rojas de Fútbol MLS. Las referencias que pueda tener de la MLS como liga y las sensaciones que le deje cerrar este tour jugando contra figuras como Kaká, David Villa, Stagger, que están jugando en MLS. ¿La sensación? Sí, y lo que, si tiene algunas referencias de la liga como liga. No, la verdad es que no la estoy siguiendo día a día. Sé que es una buena liga, hay jugadores importantes que vienen de fuera, pero también los locales son buenos, han crecido muchísimo estos últimos años y nosotros esperamos hacer un buen partido contra un buen equipo. Last question, última pregunta. Mr. Buen día, José Hernández, Bean Sports, Estados Unidos. ¿Qué esperas ver de tu equipo el día de mañana contra el Manchester United? Yo espero, bueno, hacer un buen partido, un buen partido. Nosotros el primer partido, entonces, yo creo que todos los jugadores, lo primero es que van a jugar, van a tener minutos y en primer partido no espero nada, espero que no se lesione a nadie, que jugamos, te digo, un buen partido y ya está. Luego el resultado a mí no me importa, es darlo todo y que no se lesione a nadie. Gracias.